¡Bienvenidos agentes! Soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser anunciaros que Doomfist ya es oficial, Doomfist ya está en la región de pruebas Y justamente ahora voy a hacerte un directo para que veamos cuáles son sus habilidades, cómo es el personaje y jugar con él en la región de pruebas Está ahora mismo actualizándose, si todavía no lo tienes, espera unos segundos Si eres de Playstation, tranquilo porque pronto estará más o menos aproximadamente en dos semanas en el servidor normal Los que tengáis ordenador, descargar el PTR, actualizarlo y tranquilos que a lo mejor puede tardar entre 10 y 15 minutos en que os salga el aviso Vamos a ir viendo sus habilidades, está adentro al canal, ya habéis visto que es un vídeo que lo ha confirmado por Youtube, las cuentas oficiales Vengo a daros un aviso de que eso, que vamos a estar esta tarde en directo probando a Doomfist hasta que nos cansemos Y dicho esto, nada más, muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!